El nublado que está, buen día Néstor, buen día, blanco, amor. Hoy las sierras tienen un azul precioso, hoy va a ser frío, ya se está aproximando la nevada, y yo con mucho frío, los pajaritos cantan, bonitos. Las plantas, mirá cómo se ponen, tristes, el frío. Tengo que trasplantar estas. Esta se pone amarilla, pero en la primavera se vuelve a su color verde. Bueno, la pileta habrá que limpiarla un poco. Ahí está el piripunchi, el pino lo podé un poco. Mirá la sierra, qué belleza, qué bonita que está. El cielo, un frío, me meto adentro. Buen domingo. Y ahora en línea.